Aunque yo me encuentre lejos, frente a la asustación de ti. Como no compré la vida, ruega mucho a Dios por mí. Y cuando está atentando, compré mi propia cantina. Éste le voy a mi cabrón. Éste le voy a mi cabrón. No me vayas a olvidar. No me vayas a olvidar. Claro que no me olvido mi mamá. Mi padre del cáncer. La vecina, es menos mis amigos. Échale mi... Los demás de mi cabrón. A la que no se hayan. Los demás de mi cabrón. Los demás de mi cabrón. Los demás de mi cabrón. Vemos la cabrón. Se llama a tu Pocorí. Como dicen también que me dicen que tú llámame quién. Que he mirado en el tiempo que nunca ni aprecio me hace. Ahora quiero decirte que ya no te estimo. Eso es, arriba de Monterrey me voy a llorar, sin llorar, venga, sin llorar. Por el tiempo que, porque yo ya me voy, llorar por el tiempo que yo lloro. Por el tiempo ya quieren, arriba los divadores, sí. Libro Negro, nos vamos. ¿Nos vamos con Libro Negro? Qué bueno. Vámonos con Libro Negro. No le pese a su palabra. Ándale Compositor, muchas gracias. Ahí estamos. Ya venimos a aquelas fiestas de Seúl, que anoche tomó muy bien. Nos divertimos a gusto. Gracias a Dios, no hubo ningún problema. Ándale, yo fui a casa, llegué y comí todo. Pero tú no eres ándale, exacto. Ándale, muy bien. Ándale, ya salieron los hijos de la niña. Ándale. Cuando le con me encuentro y le... Echale mi la puse. Echale mi la puse. Echale mi la puse. Y me dice. Camarés. Y ahora sí soy el jefe el jefe. Porque dicen que siempre yo soy músico. Y arriba el cerro de la ceilla, compañero, porque me voy por Monterrey. Soy viejito, pero me ganó todo el mundo.